¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Y con todo espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía, instruyéndolos. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, no entendéis esta parábola, pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría. Pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Yo creo que es obligado en esta Eucaristía de hoy el dar gracias al Señor con mucha sencillez y con mucha humildad, pues porque los terremotos de anoche, a pesar de todo el susto, pues no han producido desgracias humanas de ninguna clase y por lo tanto, pues eso siempre es un motivo de que hay una enseñanza, la enseñanza de que a pesar de que somos tan grandes que estamos hechos para el absoluto, para el infinito, para Dios, pues somos al mismo tiempo muy pequeñitos, de forma que una situación como la de ayer nos hace de repente sentir que somos como hormigillas en una bandeja y que si la bandeja se muere, pues ya está, pues somos, diríamos, muy pequeñitos y muy grandes a la vez. Pequeñitos por nuestro tamaño y por el sitio que ocupamos en la historia y al mismo tiempo grandes porque hay algo que no es medible con tamaño y que es nuestra vocación humana, que es nuestra vocación divina. Un teólogo protestante, amigo mío, decía hace ya muchos años que nuestros padres, nuestros antepasados, tenían una oración que era la oración de pedir una buena muerte y pedían la gracia de una buena muerte porque temían el juicio de Dios y sabían que nunca estaban preparados para ese juicio. Dice, y nosotros solo pedimos no morir porque no tenemos miedo a Dios, solo tenemos miedo a morir porque somos nihilistas. quizás es muy radical el juicio, pero un poco de verdad sí que hay en ello. Es decir, el secreto estaría en vivir en presencia de Dios. hay una anécdota de un santo joven que estaba jugando en el patio y le dijeron ¿y tú qué harías si te dijeran que dentro de diez minutos se acaba el mundo y se hunde todo? Dice, pues, me parece ya está, una reacción sencilla de quien vive en la presencia del Señor y no teme nada porque lo más que puede pasar es morir y morir es ir al hogar, ir a la patria, ir a nuestra casa verdadera de la que estamos ahora mismo exilados y vivimos como exilados o exiliados como se quiera decir, ¿no? Y una de las últimas homilías de San Agustín estaban invadiendo los vándalos la ciudad y derribando las murallas y él les decía a los fieles os veo con cara de preocupación me queréis decir que hay de raro en ver bloques de piedra caer y hombres mortales morir de nuevo es muy radical lo que estoy diciendo claro que tenemos todos tenemos miedo a la muerte pero también es verdad que cuando se vive en presencia de Dios pues de alguna manera hace no muchas semanas leíamos aquel pasaje de la carta a los hebreos de como Jesucristo el Hijo de Dios la palabra de Dios se hizo carne para unirse a nosotros por la por la identidad de la carne y de la sangre a nosotros a quienes el enemigo Satán nos tiene toda la vida viviendo como esclavos por miedo a la muerte por miedo a la muerte nos tiene toda la vida reducidos a esclavitud Jesucristo ha venido a liberarnos de ese miedo a la muerte ¿dónde está muerte? decía San Pablo tu victoria tu aguijón el aguijón es algo que pincha que azuza que que hiere Señor permítenos vivir en tu presencia vivir en paz y acoger las circunstancias que vienen con sencillez y con paz haciendo lo que hay que hacer protegiéndose como hay que proteger ya está a raíz del segundo terremoto pues la gente con mucha con mucha sabiduría pues se bajó se bajó a las calles donde hay menos peligro que dentro de los edificios y nos bajamos a las calles pues benditos a Dios pero con la con la certeza de que suceda lo que suceda el Señor está con nosotros suceda lo que suceda estamos en las manos del Señor y son las mejores manos estamos mejor en las manos del Señor bueno cuando nos damos cuenta de ello que en ningún otro sitio donde pudiéramos estar en los cálculos de internet en los ya está en el en los cálculos que hacemos para la seguridad de nuestra vida como si la seguridad fuese el valor supremo de la vida no el valor supremo de la vida es es quererse es querer a Dios sobre todas las cosas y querernos a nosotros lo mejor que sepamos lo mejor que podamos habría muchas cosas que explicar sobre la parábola del sembrador pero no lo voy a hacer porque no nos daría tiempo solo que sepáis que es menos una parábola para que examinemos que clase de tierra somos nosotros con lo cual nos seguimos mirando a nosotros mismos como para saber que por muchas dificultades que tenga la palabra en la vida y en la historia igual que decía el profeta como la lluvia cuando cae en la tierra no deja de producir fruto pues así será mi palabra así es la palabra del la palabra así es la siembra del sembrador así es la palabra de Jesús parece que todos son dificultades y sin embargo nunca deja de producir fruto al 30 al 60 o al 100 por 1 que esa palabra produzca fruto en nosotros y en la iglesia y que seamos un testimonio vivo de que estando en las manos de Dios estamos en el mejor sitio donde se puede estar ya aquí sean cuáles sean las circunstancias en las que el Señor nos pone le presentamos al Señor nuestras súplicas por la iglesia católica y por las demás iglesias cristianas para que sepamos hallar en la luz del evangelio la fuente profunda de la renovación roguemos al Señor te rogamos óyenos por el Papa Francisco por nuestro Bispo Javier por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado roguemos al Señor te rogamos óyenos por los hombres y mujeres que se han alejado de la fe para que el testimonio de los cristianos los lleve a encontrar de nuevo la vida y la salvación que tú les ofreces roguemos al Señor te rogamos óyenos por los niños para que crezcan sanos de alma y cuerpo y que los mayores sepamos amarlos de verdad roguemos al Señor te rogamos óyenos por los matrimonios y familias que viven en el desencanto de la rutina o en los conflictos y tensiones para que encuentren en ti la fuerza y el impulso para ir hacia adelante y puedan recomponer la convivencia y el amor roguemos al Señor te rogamos te rogamos óyenos por nosotros y por nuestros familiares y amigos para que sepamos seguir sin miedo el camino que conduce a descubrir la inmensa alegría de tu presencia entre nosotros roguemos al Señor te rogamos óyenos para que nuestros hermanos difuntos víctimas del coronavirus todos cuando se han muerto en estos días de pandemia y todos los difuntos vivan felices junto a Dios para siempre y sean iluminados por la gloria divina roguemos al Señor te rogamos óyenos escucha Padre Santo nuestras súplicas que te presentamos por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no sólo el creador del género humano sino también su bondadoso restaurador por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con la alegría de sabernos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre Común con la oración que el mismo Jesús nos enseñó todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros nos damos la paz como nos es posible dárnosla en este tiempo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el pecado del mundo ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gustad y ved! ¡Qué bueno es el Señor! Yo soy el agua, venid a mis sedientos, saciados de verdad en mis palabras. ¡Gustad y ved! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gustad y ved! ¡Qué bueno es el Señor! Yo soy la vida, alzad los que estáis muertos, y ved con ilusión la vida nueva. ¡Gustad y ved! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gustad y ved! ¡Qué bueno es el Señor! Oremos, concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Spes Nostra Salve, A te clamamos, exsules filii y ebbe, a te suspiramos, lle mentes et frentes, y nad lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos han nos convertir. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Oh, 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 Clemens, oh, oh, Pia, oh, 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 Dulcis Virgo María. Que la compañía del Señor llene de gozo vuestra jornada. Podéis ir en paz. Amén. Gracias.